La subsección 2, seguimiento y retroalimentación, con una duración de 5 horas, con unidades distribuidas en 6 subtemas y estas son. 1. Etapa 5. Seguimiento y aprendizaje del cuadro de mando integral, es decir, verificación diaria de la gestión de resultados. 2. Gestión estratégica, es medir el éxito de la estrategia de la institución pública. 3. Gestión operativa, es medir el éxito de la estrategia de la institución pública por el cumplimiento de las responsabilidades del talento humano en sus procesos. 4. Etapa 6. Analizar y retroalimentación, es la oportuna mejora continua para alcanzar el desarrollo de la institución pública. 5. Análisis de resultados, es la permanente sistematización de datos, información que con análisis diario permite alertar escenarios desfavorables para la gestión organizacional. 6. Lecciones aprendidas, se fundamenta en reconocer los errores de las operaciones e inmediatamente analizar sus causas-efectos para la oportuna intervención de mejora, para que finalmente sea analizado y comunicado al interior de la institución pública para que no vuelva a ocurrir. 6. Reserv Teachers 7. Reservas